Chabarrita de mi vida para otra sierra me voy Ahí te mandaré una carta diciéndote dónde estoy Los besos y las caricias que me diste y que te di Te las dejo chaparrita pa' que te acuerdes de mi Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré, no te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando pronto volveré por ti Para llevarte conmigo como te lo prometí Ya con esta me despido, ya me voy, ya volveré Recuerda lo que te digo que todo te cumpliré Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré, no te quedes suspirando Que muy pronto volveré Que muy pronto volveré